¿Es posible ganar experiencia en diagnóstico electrónico automotriz de una manera extremadamente rápido? Claro que sí. Aunque no tengas equipos, herramientas, autos o experiencia previa, el diagnóstico automotriz por simulación está revolucionando la forma de aprender a resolver fallas en la parte automotriz. Soy Giovanni Samañego, cofundador de ATT, creador del programa técnico C23 Master Technician en varias marcas automotrices y ganador de un concurso internacional de diagnóstico electrónico automotriz. Quiero invitarte al Grand Prix de diagnóstico electrónico automotriz, uno de los eventos más grandes en español, en línea y sin costo de Latinoamérica, en donde aprenderás las tres claves para ser más rápido y efectivo en tus diagnósticos electrónicos automotrices. Si te interesa, dale clic aquí abajo y regístrate. El evento es sin costo, pero los cupos son limitados.